Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Ey, no lo damos a la cuesta, DT. Yo, 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 pásame una lata, ya todos giles, la cara le pinto. Ha, mi hip hop, es real, es estricto. Con el Warren vinimos a repartir circo, y a eliminar al payaso Julio del circo. Circo con circo, pero es demasiado rapero, quería decir hip hop. Me voy a matar al rapero que se quede en Galter, y el hijo perdido de Ned Flander. Somos hijos porque vamos a criarlo, y eso existe de mierda, no vamos a pescarlo. Píntame la cara que yo aprendo a analizarlo, que hasta cuerpo humano puede ser un lindo cuadro. Puede ser un lindo cuadro, cállate, no volváis a hablar masiva, soy bastardo. Yo, hermano, no dije hip hop, somos tan raperos, no hay necesidad de decirlo. Es que fumo maleza, yo soy el rapero el que se toma la cerveza, la mamá de la Jail en su pieza. Que en chucha me sacó el martel y se lo puso en la cabeza. Y ese es el nivel que tiene, esa es la propuesta para complacerlo a ustedes. Se supone que estos payasos tienen level, si se preparan rimas viendo páginas de M&M. Yo, 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 pero lo que dicen, la verdad a mi me resbala. Todos tus rimas, hijos de perra, son malas. Si vos de los colores, de los colores, eres bueno pa' la pala. Te pusiste tantos colores que tu cuerpo parece mandala. ¡Mandala! ¿Se entiende? Cuando no sabes qué decir, procede a gritar fuerte. Hermano, ¿se entiende? Lloviendo memes. Pero ¿quién estaba esperando que fuera Happy Viernes? Ninguno de ellos, ninguno de ellos, porque las cuerdas ya no están en nuestro cuello. El problema es que somos grandes siendo pequeños y hay que cambiar la perspectiva pa' cumplir sueños. Cambiar la perspectiva pa' cumplir el sueño. No me di falta la cara o te voy a poner el sello. Brother, esta guía sí que es distinta, cabrón, chico. Me caí bien, pero por tu ganas, por el pico. ¡Ay, qué trabajo que ponen ellos! Cuando hay la cara, te dejo un chupón en el, hijo de Dios mío. ¡Ay, mira! ¡Como lo veo! ¡Soy una página de lista! ¡Te tengo puro hueveo! ¡Ya buena, bacán! ¿Y eso fue todo? Trapear de una manera, freestylear de solo un modo. No ataqués a mis panas, no te metáis con los lobos. Si uno de la manada, ¡los tocaría todo! ¡No tocaría todo! Mucho por así, hacer así, te falta demasiado por vivir. Mucho por caminar, mucho por escribir. Mucho por expulsar, mucho por escribir. Tercer lobo que voy a matar en la pista. Lo siento, soy cazador, terreno de conquista. Y se necesita, nos tocáis a todos. ¡Tan buenos los hermanos de Pailita! ¡Porque somos dinamitas! ¡Porque explotamos cuando somos grandes en la Coppe Chica! ¡Vamos a hacer las cosas que se necesitan! ¡Las palabras nuestro cuerpo las aplican! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Ya, cabros! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuatro pasadas! ¡Uno versus uno con el treleón! ¡Vale! ¡Uno de treleón! ¡Sí, cuando quieras! ¡Cuatro! ¡Ya, vamos! ¡Cabros! ¡Ahora, ¿quién terminó? ¡Ustedes terminaron! ¡Ustedes parten y terminaron ahí! ¡Vale! 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 ¡Y se lo damos en tres! Ya, ya. Entonces así termina la historia como la cuentan Pasaron pero dando pura vergüenza ¿Sabéis lo que me parece una mierda? Que nos ponen en la misma balance y ustedes le ponen peso extra De peso extra ya no puede hacer nada Habla del peso y yo le gano en la romana Pero por favor sépanlo Yo pensé que había muerto el pájaro de Sésamo El pájaro nunca muere, está navegando en las nubes Recordando los lugares en donde estuve Siempre me pasó del cielo de lunes a lunes Así que no necesito que mi compa me ayude Tranquilo, como dijo un buen amigo Headshot soy un cazador furtivo Me quedo tranquilo, me lo paso por el pico No hay pájaro que quede vivo Yo dije que no dependía del que tengo al lado ¿Vos le copiás yo a un amigo? Eso es terrible, malo La diferencia en este, en este ser humano Que vos no querías amigo, vos te compráis aliado Yo me compro aliado Mentira, bastardo, tarado Yo no me compro aliado Mostaza y canchu, puro italiano Eso es bueno, hacé lo que queráis Ser un rapero, no un rapero completo Eso lo sabemos Eso de ser chúcaro no es ser chacarero Qué joven, era la sorda Lo que no diré Si no lo entienden por qué se la gritan tanto Si saben que fue de la sorda Le voy a pegar un compo Dejarle una palta Yo soy un guatón y tengo un as bajo la manga Dos, tres, dos, uno ¡Vamos! 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 Manito, graba esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!